Por cuando todo el mundo pensaba que esto ya lo se iba a lograr, punto de llegar a la igualada. Hace a minutos finales que vamos a vivir, hermano. Veamos de nuevo la jugada repetida porque vaya, te la con el guardameta, ¿eh? ¿Dónde estaba ahí? Sí, aquí apreciamos que ese disparo le pidió totalmente descolocado y mejor venía portería versión del rival, que no lo desaprovechó.